Alerta profética. El acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Noticia de última hora. Un acuerdo de paz histórico entre Israel y Arabia Saudita ha sacudido los cimientos de la geopolítica. Este paso crucial nos obliga a reflexionar sobre las señales de los últimos tiempos. No podemos callar, por el contrario, debemos declarar con urgencia que estamos al borde de acontecimientos extraordinarios. Este acuerdo se presenta como una solución duradera que pondrá fin a los largos conflictos entre Arabia Saudita e Israel. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia al respecto? El apóstol Pablo, en su primera epístola a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, nos advierte de manera profética. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no podrán escapar. Esta es una profecía bíblica que nadie está inventando. Estamos en los tiempos finales y en cualquier momento puede suceder. Cristo viene por su iglesia, y este acuerdo marca un hito histórico que nos recuerda que nuestra redención está cerca. Es el momento de buscar a Dios y reconciliarnos con Él. El apóstol continúa en el versículo 6 diciendo, Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No podemos permitir que este acontecimiento nos tome desprevenidos. Debemos estar alerta y conscientes de que Cristo está a la puerta. Israel es el reloj profético de Dios, y este acuerdo es una señal que no podemos ignorar. El tiempo es corto, y la venida del Señor Jesús es el evento más grande que esta humanidad presenciará. Mantengamos nuestros ojos en Él y continuemos vigilantes, porque la historia de la humanidad se acerca a su clímax profético. ¿Y tú, qué piensas?